Hola a todos. Ira dijo que era culpable y le pidió a Orhan que la castigara. Orhan se dará cuenta de que, sin saberlo, le ha dejado a Ira profundas heridas. Ira había sido sometida a violencia en el pasado por parte de los propietarios que la compraron, incluso por parte de Orhan. Desafortunadamente, Ira pensó que Afife debería ser castigada por sus insultos y las acusaciones de Orhan. Orhan está enojado con Ira, pero Orhan ama mucho a Ira. Por ello, Orhan abrazará fuertemente a Ira y la consolará. El Diablo del Neva tuvo el descaro de tocar a Orhan mirando a Ira. Que a Neva se le rompa la mano si toca a Orhan. Afife, que insultó y amenazó a Ira, debería quedarse sin palabras y no poder volver a hablar nunca más. Deja que Ira ya no esté triste y deja que Ira sea fuerte ahora. Los que piensan como yo. Por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Neva es la persona que le dijo a Tariq que Ira y Ali iban solos a la escuela. Además, Neva está intentando encontrar un pasaporte falso para Tariq. Además, Neva, de dos caras, responsabiliza a Ira del secuestro de Ali. Neva aparentemente subestima a Orhan. Orhan definitivamente encontrará a Tariq y traerá a Ali a casa sano y salvo. Afife y Neva querrán volver a lastimar a Ira. Sin embargo, encontrará a Orhan contra estos dos demonios. En el pasado, Eda quería deshacerse de Ali y romper el vínculo entre Orhan e Ira. Eda no pudo asistir. Neva tampoco lo logrará.